Cuando a gente piensa, llevo prestando atención a la economía china desde 2005. Constantemente veo muchas teorías pesimistas. Y los que se quejan de una tasa de crecimiento del 5,2% son precisamente los que han experimentado una recesión del 0,1% o del 2,02% como en el Reino Unido. La economía china mostró una muy buena tasa de crecimiento del comercio en los dos primeros meses de 2024. Creo que esta es una tendencia importante, que seguirá con la mejora de la calidad de los productos en China y el desarrollo continuo de la cadena de producción.